Bien, ¿cómo están todos? Y muchísimas gracias por tomar interés en nuestros videos. Soy Henry Paredes y hoy vamos a aprender a configurar nuestro router, en este caso nuestro router Movistar, con respecto a la red inalámbrica, vamos a aprender a configurar, a cambiar la contraseña de nuestra red inalámbrica y también por defecto podría ser el nombre de la red Wi-Fi. Por ello, es necesario que ustedes ya estén conectados a su router mediante, puede ser cable UTP, también podría ser otra alternativa mediante la red inalámbrica. Nosotros lo vamos a hacer mediante la red inalámbrica. Un punto muy importante a tomar en este aspecto es que ustedes se fijen en la parte de atrás de este router y visualicen estas opciones que te da para acceso al internet y también para que ustedes puedan ingresar a la contraseña o al login del router. Por ello, vamos a mirar este punto más importante que debemos tomar, en este caso va a ser el admin y la contraseña que te está dando en diferentes caracteres y también la clave de la red Wi-Fi, en este caso también el nombre que es el Wi-LAN 18. Vamos a revisarlo, en este caso nosotros vamos a tomar apuntes ya de esta descripción, de estos caracteres que nos está dando como el admin y la contraseña de acceso al internet. También la clave del Wi-Fi que está en esta parte izquierda que está debajo del zip. Bien, en todo caso nosotros ya hemos copiado y también nos estamos loggeando ya a la red Wi-Fi Movistar con el Wi-LAN, en este caso que sería 18 a 8. 18 a 8 le hemos dado a conectar y nos ha pedido una contraseña y hemos ingresado la contraseña que nos entrega por defecto este router. Va a haber momentos o les va a tocar a muchos que tal vez este usuario o esta contraseña no ingrese. En todo caso sería darle un reset a este router. Todos los routers tienen un botón muy pequeñito para que ustedes le den un reset. En este caso vamos a ver aquí, ustedes pueden presionar mediante un alfiler, una aguja, pueden presionarle aproximadamente 5, 10 a 15 segundos para que esto se vuelva a reset a estado de fábrica, que es decir, va a restablecerse todas las configuraciones como ha venido en la primera instalación. No hay ningún tipo de problemas, van a tener de la misma forma el acceso a internet. Bien, una vez que ya estén ustedes conectados, nosotros ya estamos conectados por la red inalámbrica, ustedes también pueden conectarse por la red cableada UTP, cable de red. Y una vez que ya estén conectados vamos a ingresar en la parte superior esta dirección IP que viene por defecto. Es el 192.168.1.1 y le damos Enter. Esta dirección IP viene por defecto para todos los routers de la empresa Movistar. Y vamos a loggearnos con, en este caso vendría a ser con el admin y también con la contraseña que nos da en la parte trasera del router. Nosotros ya lo tenemos, ya lo hemos transcrito a nuestro blog de notas y vamos a simplemente darle un copy y vamos a ingresar en la parte superior admin. Y como contraseña también ingresamos la contraseña que ya le hemos dado en copy. Le vamos a dar en iniciar y seguidamente se nos va a presentar la arquitectura de opciones y configuraciones que tiene nuestro router. Efectivamente nosotros vamos a irnos a la parte más importante que deberíamos estar es en la parte izquierda de nuestras pantallas y vamos a observar una opción que dice Network Settings y vamos a irnos a la parte de Wireless 2.4. Le damos clic y vamos a poder visualizar todo con respecto a la red inalámbrica. Vamos a desplazar y vamos a observar efectivamente que si nos muestra el nombre de la red inalámbrica y por la parte inferior también nos muestra la clave de seguridad de la misma. Por ello vamos a proceder a cambiar en este caso por casos de muestra y ejemplo. Vamos a ponerle YouTube y la contraseña le vamos a cambiar en este caso va a ser YouTube 1, 2, 3. Vamos a ponerle en esta opción para visualizar si estamos escribiendo correctamente. En este caso revisamos que nos hemos comido una letra. Hacemos la subsanación. Luego de la corrección le damos a que nosotros queremos validar esta configuración. Para validar la configuración le damos en Apply y aceptamos esta opción que nos dice que nos va a rechazar o nos vamos a tener que loguear nuevamente para tener el acceso a internet o tener el acceso hacia el ingreso en su router. Y si nosotros escaneamos la red inalámbrica vamos a empezar a observar que la red de Movistar empieza a desaparecer y comienza una nueva red que hemos ingresado nosotros en la configuración. Si nosotros le damos en Continuar a esto e ingresamos YouTube, en este caso 1, 2, 3, la misma contraseña que hemos ingresado, nos fijamos y le damos en Siguiente. Vamos a observar que ya tenemos el acceso hacia el router. Si nosotros presionamos nuevamente en 192.168.1 vamos a observar que también ya tenemos otra vez el acceso a la configuración de este router. Bien señores, con esto ya estaría cambiado la contraseña de nuestra red inalámbrica. Si tienen otros modelos de router de Movistar, también lo tenemos la configuración en nuestra página web. Ustedes van a poder visualizar esto en la pantalla o en los comentarios o en la descripción de nuestro video. Como siempre, muchísimas gracias por tomarnos interés. Conmigo sería hasta el siguiente video. Hasta pronto.